Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un nuevo video de Krunker, en este caso con el reto de Alejo. El reto era este, hacerse dos nukes en una misma partida con la SMG. Es medio complicado por el hecho de que hay poco tiempo, hay solamente 4 minutos, tienen que estar spawneando permanente y la gente, si la matas mucho, se van. Y si no, te matan. Así que bueno, ese era lo complicado del reto. Pero salió y salió bastante bien. No solo eso, sino que me saqué dos lindas partidas. Las voy a dejar las dos, aunque ya de por sí les aviso que en la primera pasa algo para que vean. Y bueno, no se olviden de que si les gusta, dar like y suscribirse que me ayudan un montón. Y nos vemos al final. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esas sí son las partiditas Ahora sí, esas son las dos partiditas Y por fin la doble nuque Lograda, Alejo Reto cumplido para ti hermano Espero que te haya gustado Y espero que les haya gustado a todos también Así que si es así, no se olviden de dejar like Y suscribirse Y nos vemos en un próximo video Bye bye, gracias a todos